Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será de la misión visitar RezoCrest Bueno, como ustedes sabrán, aquí queda la ubicación Lo podemos hacer en solitario, en dúo, en cualquier modo Yo lo hago en combate de equipo para que sea más fácil Bueno, una vez llegando, ahí ya podrán alimentar la misión y ya estarían Vale Bueno, casi vamos llegando Casi, casi Ya lo destruye Y ya lo completamos la misión Y eso sería todo gente, si te gusto por favor suscríbete, me apoyaría muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau